Estoy grabando No, no, no ¡Venga ahí, hijo! ¿Por qué andas con esa pluma? 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 Ya, ya está ¿Y ahora que vuelva no? Pues tengo que estar agujas Mira, ¿cacháis cómo están los...? ¿Ese es el viento? ¿Ese es el viento? ¿Está aladiado? Debe venir así Mira, vista advertencia fuerte al viento Voy a bajarlo Voy a bajarlo Debe ser lo único brígido nomás Agustino, te pongas ahí, está encima Antena de ahí Chucha Que llegue nomás ahora Tiene harta batería por lo menos Viene a... ¿Cacháis? Hay harto viento en contra ¿Por qué viene a 37? Y para allá iba a... ¿60? Sí ¿Igual rápido 60? ¿15, eh? Para que tome un poquito más Allí toma un poquito más Puta tía, eh Pero nada detecta interferencia 37 Y viene no es... ¿A cuánta altura? ¿Pero cuáles son los racháis tan derechos? Se nos va redondeando porque... No, ahí viene derecho Si el agua es que no tenga viento en contra Y la brújula veo Nomás que tiene harta batería Porque cuando hay... Viento fuerte Consume más batería Sí, pues Entonces... Hasta bueno... Hasta el 1% Hasta que no se apague el agua Va a que caiga ¿Cacháis? Pero... El agua es que vuelva, no Menos más que tiene esta batería Y no está jugando con el agua de... Que tiene fuerte viento ¿Ahí está? No, pues si no No alcanza a llegar aquí Ahí cagaría Tendría que meterme Lo más que pueda ahí Con el brazo para arriba Y agarrarlo Sí, eso es lo único brígido Que yo digo Igual estoy... O sea, no se va a caer Va a volver ¿Cachai? Pero... Ya me pasó una vez Que ya... Lo tenía la chucha En el campo Estaba entre parcelas ¿Cachai? Pero el tema Que aquí si no llega Alcanza a llegar No lo agarro cae el agua ¿Cachai? ¿Y te ha gustado eso? No, pero cae... Tiene harta batería ¿Cachai? Tiene la... Todavía tiene la... Toda la mitad ¿Te costó mucho aprenderlo a usar o no? No... No, pero... Después como de tres años Me compré O sea, de viendo videos Así metido Después de tres años Pude comprármelo ¿Cachai? Como igual son caros las weas Sí Viene a 37 kilómetros Sí, lo único que puedo jugar En contra aquí Es el viento ¿Y si llega a caer al agua Cágate una así? O igual... Eh... Hay veces que se salvan Porque como esta agua dulce Tendría que sacarle la batería Al toque Y dejar que se seque O sea, ahí hasta tres kilómetros Hasta 37 Igual viene... Viene bien Si total ya... Si viniera como en el... En el 15% En el 10% Y ahí tendría que estar urgido ¿Cachai? Ahí el gimbal se ve para... Chucha... Se va... Es que cuando viene en modo sport Se baja el... Se baja con la velocidad del viento Se baja el... Se baja el... ¿Qué macho mamita? Se ajusta la antena al agua así De repente se queda pegada la imagen ¿Cachai? Pero... Ahí lo veo que viene avanzando Así que venimos bien por lo menos Pérdida de señal Control remoto No, en todo caso se desconecta Se desapaga Pero... Se va a elevar a la configuración Que lo tengo yo 30 metros Y de ahí... Se retoma solo Si es lo que me interesa Que vuelva luego no Por la batería No, ni se ve No, ni se ve todavía No, ni se ve todavía Espérame... Si lo bajara más Ahí... Viene a 6 kilómetros No, más arriba Y viene a 37 Igual lo va a andar la chucha así Pero es el único riesgo Que tenga que... Agua que tenga el viento Si... Si... Que llegue luego no más Nada más Y de alto para arriba Puede llegar hasta... 500 metros 500 metros 25, 24 Igual viene fuerte el huenco Pues ahí... Ya por lo menos Ya viene a menos de 2 kilómetros No, si todavía está bien ¿Y por qué si sale la batería amarilla? No, pues esos son los colores Que va tomando Ah... Y no tiene viento en contra Tiene 38 kilómetros No, si... Va a llegar justo Si no va a tener que meterme Más dentro del agua Más o menos Si porque... Si porque... Mira cuando ya tiene el kilómetro Y... Si lo que pasa es que vengo Justo, justo Veinti... Mira va bajando más rápido la batería Ufff... 1500 Hay que hacerme el Larry Me va a meter para adentro Y a lo hondo No, todavía no Mira cuando... Cuando ya llegue al 10% Y me tengo que meter Es el lado seguro El... Si... O sea aquí estoy yo Ya que... 24% 23 y... Allá viene Un kilómetro Un kilómetro De repente empieza a bajar solo Eso es lo que tengo que estar aguja Porque... Ya el 10% empieza a bajar solo Ya no... Ahí no... Empieza a a aterrizar Empieza así Empieza así Y ahora... Tiene que... Que pase luego el kilómetro Para que... Mira viste... Calma... Tengo que estar aquí aguja Para que no empiece a bajar Agustín no estoy encima mía porfa Sale Sale de encima Sale de encima No estoy enfermante No estoy enfermante Contra del lado mío Agarra el sechor y... Ya no sé si por aquí viene Para... Parate Viene cerca Agustín Viene ya o no? No sé si ya va a llegar luego ya Está a 700 metros Debe estar cerca no? Como una Si Si ya viene a 600 metros Si ya viene cerca la huella Igual me arriesgue Calma Ah ya lo vi Claro Esperame Espérame Viene a 500 metros Ah está cerca A 400 metros No te metas más al agua Ven acá salete Ahí vienes Ahí vienes Ahí vienes Ahí vienes Ahí vienes Ahí vienes En la punta del cerro Sí En la punta del cerro Vienes Y hasta 200 metros Oh Calma Se alcanza a llegar al agua Si no va a tener Que si No la vienes Le queda para acá la batería Si Aquí está el agua Ah la huella Calma Si aquí viene No Si aquí viene Aquí viene Aquí viene Con chito madre Con 7% de batería Mira Aquí viene Aquí viene Con 6% Aquí va a bajar Bájalo 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 Llego justo Pésca ese chur Ya anda a pagarlo Fíjalo Ya anda a pagarlo ¡Bájalo! Ya anda a pagarlo ¿Bájalo? ¡Farte!